El conductor Mauricio Clark se convirtió en tendencia en Twitter por unas recientes declaraciones que hizo acerca de la homosexualidad. Clark escribió en su cuenta de Twitter que la homosexualidad es parte de su pasado, que qué opino de la homosexualidad, guión que es parte de mi pasado. Mauricio Clark, arroba Clarketo, Juli 22, 2018 ya antes había llamado la atención por una entrevista que dio al programa Intrusos, de Televisa, en la que dijo, entre otras cosas, Lo más difícil que he hecho en mi vida y de lo que me siento muy orgulloso es haberme arrepentido ante Dios, haberme perdonado por todas las aberraciones que cometí. No nada más fui adicto a la cocaína, también fui adicto a la pornografía y a la prostitución. Descansa en Dios. Mañana la gloria del Señor se manifestará en tu vida, confía, ten fe y cree en Él. Bonita noche, Mauricio Clark, arroba Clarketo, Juli 22, 2018. Muchas gracias, arroba Marcela. Gándara porque aún sin conocernos me has ayudado a abrirle aún más mi corazón a Papá Dios. Tus canciones son parte de mi nuevo soundtrack de vida, mismas que me han acompañado en este nuevo caminar. Dios te bendice. Mauricio Clark, arroba Clarketo, Juli 21, 2018. Si me preguntas acerca de mi homosexualidad, te puedo decir que hoy la homosexualidad es parte de mi pasado. Hoy retomo una vida como me hizo Dios naturalmente. Hoy en día las personas están más preocupadas en ver qué hacen y qué no hacen los demás. Si cada uno nos enfocáramos en mejorar, empezando por nosotros mismos, será entonces cuando este mundo cambie de raíz, vive y deja vivir. Mauricio Clark, arroba Clarketo, Juli 21, 2018. Mi sueño es ese, formar una familia, educar y sobre todo darle la oportunidad a los niños de lo que Dios me ha podido dar, señaló. Lo que sale de tu boca es lo que habita en tu corazón. Mauricio Clark, arroba Clarketo, Juli 21, 2018. Increíble, pero cierto. Justo los que exigen respeto y tolerancia, son los primeros que ofenden y atacan, discriminándose a sí mismos. Harazo con amor y respeto a la comunidad gay, pues con Dios he aprendido que cada quien es responsable de su propia vida. Bendiciones, email protected. Mauricio Clark, arroba Clarketo, Juli 21, 2018. Para explicarme mejor, antes de conocer a Dios viví en modo avión penando que todo era perfecto y no, fue tan vacío y efímero que cuando le abrí mi corazón se encendió por completo el sistema operativo y fue entonces que comencé a vivir verdaderamente. Mauricio Clark, arroba Clarketo, Juli 20, 2018. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP. Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx.